Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, recuerda suscribirte y activar la campana para seguir recibiendo toda la información del fútbol nacional. Problemas en la selección Colombia, pues a la baja de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas amarillas se le suma una más pero ahora por cuestiones de salud. El volante del Porto de Portugal Mateo Zuribe ha sufrido una lesión de grado número 2 en el músculo sóleo de su pierna izquierda, por tal razón el futbolista no podrá seguir compitiendo y será la baja definitiva para la selección en lo que resta de la Copa América. Recordemos que Colombia jugará el día sábado frente a Uruguay por los cuartos de final de la Copa América. Pregunta, con la baja de Mateo Zuribe y de Cuadrado, ¿podrá Colombia encontrar las variantes y derrotar al seleccionado uruguayo? ¿Cuál sería tu once titular? Te leemos en los comentarios. De problemas para Colombia, vamos con fichajes y más problemas para el junior. La buena noticia es que el equipo dirigido por Amaranto Perea tiene todo listo para el reemplazo de Miguel Ángel Borja, pues el equipo de Curramba tiene todo acordado con el 9 ex América de Cali, Cristian Martínez Borja. El jugador llegará en las próximas horas a Barranquilla para realizar exámenes médicos y oficializar el fichaje tiburón. Por el lado malo, parece que va a suceder de nuevo. El volante Alexander Mejía tenía todo acordado para ser nuevo jugador del junior de Barranquilla, pero algo ha sucedido. Medios del país afirman que a última hora el exjugador de Libertad habría recibido una oferta formal por parte de Atlético Nacional y habría decidido retornar a las filas verdolagas. Podría volver a suceder porque estamos ante el mismo escenario de hace unos días, en el cual el volante ofensivo Jason Guzmán ya tenía todo listo para llegar a Barranquilla y prefirió la oferta de Nacional. ¿Será que veremos a Carlos Baca en Nacional? ¿O hasta aquí dejamos con los robos de fichajes por parte del verde Paisal Junior? Regreso al poderoso. Independiente Medellín tiene todo acordado para que el volante de marca Adriana Regui vuelva a las filas del poderoso. Luego de su paso por el fútbol argentino, el volante firmará para convertirse en el tercer refuerzo del equipo del Bolillo Gómez. Y de Medellín pasamos a Bogotá porque tenemos noticias. Ricardo El Caballo Márquez acordó con millonarios y el exjugador de Unión Magdalena continuará seis meses más a disposición del técnico embajador Alberto Gamero. Por el otro lado de la capital, Santa Fe tiene una llegada nueva, pero no de jugadores, pues el elenco cardenal ha confirmado que luego de 12 años siendo vestido por la marca Umbro, esto dejará de ser así. El Expreso Rojo ha firmado un nuevo vínculo y desde la fecha será vestido por la marca italiana Capa. Si te gustó el video, dale me gusta. Con esta información terminamos el video del día de hoy, recuerda suscribirte y activar a la campana para seguir recibiendo toda la información del fútbol colombiano aquí en Fútbol Recargado TV. Tu canal, hasta la próxima.